Todo el mundo solo se parece y a mí esto me estremece Y ya lo tengo entrelaces así Ayer yo recibí a la noticia que en el bosque que es de Alicia Están creciendo las orejas Que alguien me explique de qué mal cuento Porque estoy con el cemento que me llega hasta los perniles Y a veces pienso que nadie padece y esto solo me parece Y el pecado viene negro en fin El fósforo que enciende la candela Tú lo pagas y no te enteras A millones de kilómetros Que alguien me explique de qué mal cuento Porque estoy con el cemento Que me llega hasta los perniles Y dice todo el mundo a caminar Los cangrejos salen de los bares Las hormigas van a buscar Los dinero que se nos debe del fondo del mar Y a ver qué va a pasar Cuando se acabará Me gusta navegar Con agua limpia y fresca Y el rico que solo dice sandese Poco a poco se enriquece Y se está llevando todo el petroleo El pobre que solo coge coquina Le pregunta a la sardina ¿Qué pasa con este polio que alguien me explique de qué mal cuento Porque estoy con el cemento que me llega hasta los perniles Y dice todo el mundo a caminar Los cangrejos salen de los bares Las hormigas van a buscar Con tantísimos millones Algo podríamos arreglar Y no es que yo quiera llevarme la pasta Que por cierto es bastante gansa Ni tampoco que me haga falta Que lo que quiero es que esta se reparta Pa' que tengan en tu África Un buen cardo de busero Y que alguien me explique De qué va el cuento Porque estoy con el cemento Que me llega hasta los perniles Y dice todo el mundo a caminar Los cangrejos salen de los bares Las hormigas van a buscar Dos dineros que se nos deben Del fondo del mar Con tantísimos millones Algo podríamos arreglar Patrimonio de las aguas Desde la humanidad Yo Gracias.